En el día de hoy, a Zenix y yo nos vamos a enfrentar en una batalla de construcción la mar de interesante Pero él no sabe que voy a ser el más tramposo de Minecraft Y voy a espiarle mientras construye para saber qué está haciendo en todo momento ¿Crees que se dará cuenta de este troleo tan divertido? Ay, deja tu like, suscripción si crees que a Zenix no se va a dar cuenta ¡Vamos allá! Pues nada Zenix, te he explicado el vídeo, dicho que da Vamos a construir nuestro pedazo de cocción a ver qué es lo que hace ¡Vamos Rius! ¡Vamos a darle! Muy bien a Zenix, por nada, te metí un momento de llamada Porque voy a hablar con mis suscriptores solos Empezamos en 3, 2, 1 y... ¡No lo acabamos! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Bueno gente, ahora que ha tenido no me escucha El tonto este si piensa que yo voy a construir algo Lo verdadero que voy a hacer va a ser fijarme qué está haciendo él en todo momento Y al final del todo, pues construir lo mismo que está haciendo él A ver, vamos a daros un poquito por aquí a ver si no me ve Está construyendo cositas, está construyendo cositas amarillas Vale, lo que tenemos que intentar es que no nos vea Y entonces tendremos que ocultarnos de alguna forma para que no nos vea Entonces yo creo que lo mejor va a ser hacer como un pasadizo el secreto por aquí por el suelo Y él así no nos va a poder ver Vale, 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 vale Venga, 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 vamos, vamos, por aquí Madre mía, qué pedazo de construcción me estoy haciendo Oye, Feri, ¿cómo va? Yo estoy haciendo una construcción enorme, ¿eh? Pues bastante bien, bueno, acabamos de empezar Tampoco voy muy bien, pero sí voy bien, voy bien Vale, vale, me alegro Yo estoy aquí construyendo una cosita Eh, nada, que estoy construyendo aquí una cosita súper, súper épica Escúchame, cuando quitemos el muro van a decir Porque van a flipar en colores, ¿lo sabes, no? Pero es esto, de reírnos asco No me vas a reír Eh, que, que, ¿cómo que no sé construir, chaval? Me cago la leche ¿Cuándo me has ganado tú en una batalla de construcción? Eh, nunca Tienes razón, tienes razón, es verdad Nunca te he ganado Pero esta vez va a ser la primera Todos mis suscriptores lo saben y lo van a ver Vale, vale, me muteo, sí, me muteo que ve que te estoy distrayendo, sí Vale, vale, chicos Como veis aquí, Acerin no me está viendo Y estoy viendo todo lo que está construyendo Están construyendo como unas patas azules Con, con, con algo amarillo Uy, que me ve, que me ve, que me ve, que me ve Joder, mira, casi se gira Vale, a ver Vale, vámonos para arriba Y voy a hacer como esto te voy a construir ¡Uy, Acenix! Bueno, Acenix Mi construcción está a punto de salirse por el límite de arriba A ver si te voy a ver Sí, claro Mira, 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 mira A ver, cheperda A ver, cheperda Asómate, asómate Mira, ven, que estoy aquí Pero Ríos, que hay que construir algo interesante Una torre de tierra no sirve para nada Eh, ya lo vas a flipar tú cuando termines Vas a flipar o vas a decir Vale, Ríos, tenías toda la razón No vale la pena una maté de construcción tú y yo Si no quieres construir Vale, vale, lo que tú digas Tú dirás, tú dirás Vale, me voy a transformar A ver en qué me puedo transformar Para que no se dé cuenta de que estoy espiándolo En una oveja, por ejemplo Venga, en una oveja Me giro y míralo, míralo, míralo Y no se va a dar cuenta, no se va a dar cuenta que soy una oveja ¡Fénix! ¿Qué? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Sí, estoy en ello Ya, ya estoy construyendo No llevo nada, no llevo nada Que luego me copias Que llevas las patas hechas ya Eh, pero ¿cómo lo sabes? No, porque es lo que me ha dado tiempo a mí a hacer también Las patas solo ¿Qué estás haciendo tú? Nada, yo estoy haciendo una opción Para que no hagamos lo mismo Imagínate que estamos haciendo lo mismo ¿Tú te imaginas que coincidamos los dos de los mismos? Sería increíble, ¿eh? Es imposible que estemos en la oveja Es imposible que estés tan original como yo Sí, sí, tan original, imposible Sí, 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 sí Sí, sí, bueno, que me voy Que no quiero seguir hablando contigo Que me cae muy mal Pues ha dado ni cuenta, gente Nunca ha dado ni cuenta Y he pasado por delante de él Como yo ponía una oveja Madre mía, madre mía Vale, ahora Lo que podemos hacer es Oh, yo sé, yo sé, yo sé Nos vamos a transformar en algo chiquitito Como esto, por ejemplo Y nos vamos a transformar en esto Y vamos a poner una dinamita Y le vamos a poner una dinamita en los pies ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Eh! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Rius, Rius, eres un tramposo Rius, ¿qué has hecho? Yo, nada, nada, nada Ah, he venido a mi construcción Y me la has explotado Voy a ir a tu construcción Y te la voy a explotar No, 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 no Sí, 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 voy a ir Voy a ir, voy a ir, voy a ir, voy a ir Que no vengas, que no vengas No vengas que todos van a saber Lo que estoy haciendo Venga, 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 venga Nada Si no llevas nada ¡No, no, 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 no! ¡Que sé que has sido tú! Que yo no he sido, te lo prometo ¿Cómo voy a poner yo una dinamita En los pies de tu construcción? ¿Y quién ha sido? Si estamos solos en el mundo tú y yo A lo mejor ha sido un creeper muy grande Sí, un creeper muy grande Venga, a ver si tienes un tramposo Puede haber sido un creeper muy grande, Aceli Bueno, chicos, ya me voy a convertir en un pollo Para ver si Aceli no se da ni cuenta De que estoy yo aquí, ¿eh? Vale, desde aquí Le damos amor Ahora ponemos game, eh Game mode survival Ahí estamos Y vamos, vámonos a ver si lo peguemos Ahí, por aquí Aquí estamos Y nos vamos acercando Nos vamos acercando Nos vamos acercando Nos vamos acercando Y cuando me pegue un golpe Que me tendría que pegar un golpe con el puño Cuando me pegue un golpe con el puño Y salimos corriendo para que no se dé ni cuenta, ¿eh? No se dé ni cuenta Míralo, estamos usando el gole, dice el tramposo, ¿eh? Hola, Fénix ¿Qué tal? Soy un pollito No se da ni cuenta Es que no se da ni cuenta ¡Ay! ¡Uy! 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 Me ha pegado Me ha pegado Me ha pegado ¡No se ha dado ni cuenta! ¡No se ha dado ni cuenta! ¡Qué pringao! ¡Qué pringao! Vale, lo puedo seguir viendo Lo puedo seguir viendo Pero no se va a dar ni cuenta ¿Qué está haciendo? Creo que es un... ¡Es un muñeco azul, ¿no? ¿Estará haciendo un chugugugui? Soy... ¡O me lo estoy imaginando! ¡Es un chugugugui! ¡Sí! ¡Es un chugugugui! Vale, pues tengo una construcción perfecta para confiársela ¡Ja, ja, ja, ja! Vale ¡Acenic! ¡Ya llevo la mitad de mi construcción! ¿Tú cómo la llevas? No se va la mitad, Rius Acabo de ir a verte Ahí no tenías nada ¡No, hombre! ¡Deja de que dolearme! ¡Que no te estoy troleando, chaval! Sí, ya sé que te voy a ganar, Rius Nunca construyes nada bien Pero, oye Tampoco me hace falta que me faltes El respecto ¡Eh! El respecto ¡Ja, ja, ja! No hace falta que me lo falte Sí, el respecto La única vez que construiste bien Fue en que en bloques Y porque estábamos los tres juntos Construyendo cosas Tienes razón Pero eso no quita Que te vaya a ganar en esta construcción Por cierto, ten cuidado con la plaga de pollos Porque dicen que es muy peligrosa ¿Ah, sí? ¿Por qué es peligrosa? No lo sé Dicen que es muy peligrosa la plaga de los pollos ¡Ay, coño, coño, coño! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Me estabas espiando?! ¡No, no! ¡No te estabas espiando! ¡Para nada! Ya está Me estabas espiando ¡Si no llevas nada! ¿Qué? ¿Me entero de que me estás copiando? ¡No, no, no! ¡No te voy a estar copiando! ¡Vente a construir! ¡Muteate! ¡Vente a construir! Vale, vale, vale Me pongo a construir Venga, me pongo a construir Ya estoy construyendo Vale, tengo una idea ahora Voy a fastidiarle un poquito más Me voy a meter aquí Voy a contar los bloques Y voy a poner una dinamita ¿Vale? Para que explote justamente En los pies de la construcción Creo que tirando por aquí Tiramos por aquí Y a esta altura más o menos Está la construcción Así que le pongo aquí más o menos ¡Y! ¡Que reviente todo! 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 ¡A ver! Uy, no está chillando Eso quiere decir que no la... ¡Eh! ¿Qué pasó ahí? Que no... ¡No me he pasado! ¡Soy tonto! Vale, ahora que está ocupado Ahora que está ocupado Voy a copiarle su construcción Voy a copiarle su construcción A ver, aunque sea a los pies Aunque sea a los pies ¡Buena, Fénix! ¿Cómo vas, tío? ¿Todo correcto o qué? Todo correcto De hecho... ¡Wow, chaval! ¿Cómo me ha quedado? Sí, muy bien Es ahí un boquete ¡Qué enorme! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Que yo no te he hecho nada! ¡Que yo no te he hecho nada! ¡Me lo has hecho tú! ¡Que no! ¡Que yo no he sido! ¡Que ahora lo tengo que rellenar a mano por tu culpa! ¿Qué? ¿Cómo? Pues... ¡Rellénalo! ¿Qué te digo yo a ti, tío? Yo no... Yo no lo he hecho ¡Echo para ti! ¡Que no, que no, que no! ¡Que no, que no, que no! ¡Que he terminado mi construcción! ¿Ya has terminado? Pues muy bien No, porque... Sí, corre Porque si has terminado... Yo tengo que ir más rápido Porque se termina el tiempo ¡Ay, no estoy me voy a demostrar! No, aún no he terminado Pero estoy en ello Estoy en ello Te lo juro A ver... ¡No he terminado! ¡Pero casi, casi, eh! ¡Casi, casi! ¡Eh, me muteo! ¡Vale, a Fenix! ¡Ahora vengo! Vale, chicos Lo tenemos Ahora solamente tenemos que reemplazar la lana de este color Por la lana de color rosa Y ya tendremos el muñeco finalizado Vale, abramos esta lana Y la rosa, ¿ves qué número es? La rosa, la rosa es el número 35, eh... 6 Así que vamos a hacerlo ¡Escribemos esto! ¡Y le damos! ¡Olé! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Lo tenemos terminado! Ahora terminamos de rellenar esto Que a Fenix no se ha dado cuenta De que no lo había terminado de rellenar Porque es tonto Es tonto Yo soy el mejor constructor de todos Yo soy el mejor constructor de todos Y él no No se ha dado ni cuenta Chaval, no se ha dado ni cuenta Mira, está perfecto Está perfecto Bueno, me muteo y le digo ¡A Fenix! ¡Yo ya he terminado! Ya, pues ya está ¡Han cerrado las construcciones! ¡Vamos! Aún le hago un poquito de tiempo Pero venga, 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 vamos ¿Quieres que entreñemos las construcciones? ¡Venga, venga! ¡Tira el muro! ¡Tira el muro! ¡Muro! ¡Pum! ¡Va la Fenix! Pues tiramos el muro En 3, 2, 1 y 0 ¡Toma, que tomas! ¡¿Qué?! ¡Toma, que tomas! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Sí me lo has copiado! ¿Qué dices? ¡Es igual al mío! ¿Qué dices? ¡Si el mío es rosa! ¡Fíjate en los ojos! ¡Me has copiado un tiro! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que lo has copiado con Guay! ¡Me has copiado! ¡Que me has copiado todo a mí, tramposo! ¡Que lo has copiado! ¡Y aquí voy a copiarte! ¡Si te has... Me has estado espiado tú todo el rato! ¡Y cada vez que vas a construir no tenías nada! ¡Incima lo has hecho rosa! ¡¿Cómo lo has hecho esto?! ¡Está guapísimo él! ¡Mio está mucho más bonito que el tuyo! ¡¿Qué dices?! ¡Hombre, placer! ¡Trolleado! 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 ¡Ves! ¡No me gana con una construcción! ¡Tacman con Doom! ¡Suscríbete al canal!